Música Homero Mendoza Homero Mendoza Homero Mendoza Homero Mendoza ¿Dónde está Homero? Vida con la seguridad Vida con la seguridad Y la canosa mira, o menos, salud. Si te vas, si te marchas, sin motivo, sin perder mi nación. Yo te juro, te lo juro, que ya no lloraré. Si te vas, si te marchas, sin motivo, sin perder mi nación. Yo te juro, te lo juro, que ya no lloraré. Si te vas, si te marchas, sin motivo, sin perder mi nación. Porque tú eres mi nación, mi hongo, sin motivo, sin perder mi nación. Si te vas, si te marchas, sin motivo, sin perder mi nación. Si te marchas, sin motivo, sin equilibrio, sin perder mi nación. Si te marchas, sin motivo, sin perder mi nación. Ya no lloraré. Y ojalá nunca vuelva como el tesoro, como los bravos, como los pies a la vida. ¡Arriba mamá mío! ¡Arriba mamá mío! ¡Arriba mamá mío! en mi vida, en mi hilo, en mi miedo, en mi no te llora, en mi corazón. ¡Arriba, amigos! ¡Eso te va, amigos! ¿Dónde estás? En la boca, en la luz. ¿Por qué lloras con tu lobo? Y así me dijo, ¿a qué cumplir te venía, dueño de este corazón? ¡Ay, Ana! ¡Y la de tu grande fuerte, la voz de los ángeles en Barranquia! ¡Viva el pelo válido! ¡Viva el pelo válido! ¡Viva los ángeles! ¡Vala el tonelito! ¿Dónde puedes? ¡Y los huevos de los ángeles! ¡Só servicios! Si me vacas, ilegas ti motivo, fina mi destinación... Yo sé, que lo suero, que llevas valiendo... ¡Ajá! No me importa si me va, no me da, ya tengo no me da, ya tengo no me da, ya tengo que ser feliz en mi vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi corazón. ¡Qué mi amor, mi amor! Tal vez al estarás pensando, en la cárcel o en la llorada, con mi querer y al amor, con tu 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 amor. Tal vez al estarás pensando, en la cárcel o 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 en la cárcel. Tal vez al estarás pensando, en la cárcel o en la cárcel o en la cárcel o en la cárcel. Tal vez al estarás pensando, en la cárcel o 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!